...cientos testimonios, demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que el hecho no existió. Fue el punto de partida de un complot político. La absolución reivindica mi dignidad y la de mi gobierno. Agradezco a mis defensores, doctora Valeria Corbacho y doctor Jorge Kirchner. Los saludo a ustedes y les agradezco esta cobertura y esta declaración es la única que voy a hacer con motivo de la finalización del juicio. Hoy, 23 de diciembre de 2013. Muchas gracias. Doctor De La Rúa, ¿usted cree que todo fue una fabulación en realidad de Pontacuarto que fue quien denunció en un comienzo? Queda clara mi declaración que es la que expresa lo que tengo que manifestar en este momento tan especial. ¿Le parece correcto que la oficina anticorrupción sea a cargo de las costas del juicio? ¿Deduzcan lo que ustedes consideren? Esta es mi declaración. Usted habla de un complot, doctor De La Rúa. ¿Quién tiene pensado usted que fue quien armó este complot? Estos conceptos los iré desarrollando ahora, ya recuperada en mi libertad, en sucesivas entrevistas. Mientras tanto, esta declaración escrita que les he leído, que produje inmediatamente de oír el fallo absolutorio, es la manifestación que hoy dejo formulada a la ciudadanía, a mi partido, a mi familia, a mis amigos. ¡Gracias!